¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy os traigo un vídeo recordándoos que quedan nada más y nada menos que 20 días para que acabe WoW Remix, el evento que estará ya fuera de serie, que no se podrá volver aquí a estas tierras y conseguir todas las recompensas exclusivas del evento. Así que si todavía no lo tienes, aprovecha porque en cero coma se nos acaba esta historia. Si necesitáis ayuda o cualquier cosa, os recuerdo que tengo una comunidad en WoW Remix para todos aquellos que necesitéis hacer raids, hacer subidas de niveles, cualquier cosa. Somos un montón de peña aquí y todos sois bienvenidos. Se llama Mirador de Orgripenar y la podéis encontrar de la siguiente manera. Social, Multifacción, España y ponéis Mira. Mira, mira, sí, mira. Y aquí te saldrá la primera, Mirador de Orgripenar con 150 miembros, la mayoría alters, pero la verdad que es un buen sitio para estar y cuando yo empiezo a abrir directo, monto raids heroicas, míticas, todo lo que os haga falta para que consigáis el máximo de las recompensas antes de que acabe esto. Ahora bien, ¿por qué es importante que hagas todo el contenido de WoW Remix antes de que acabe? Bueno, la simple razón es porque vas a conseguir juguetes que son increíbles, como son el efecto de las capas de Pandaria. ¿Recordáis? Las alitas estas que te salen aquí. Y bueno, pues esto ahora es un juguete que lo puedes poner siempre en tu PJ y se activa pues random, ¿vale? Tienes estas, tienes las de Yulon, tienes las del tanque y tienes la de, vamos, el New South y las del Suen, ¿no? Tienes todas y puedes elegir la que quieras, el buffo te dura 8 horas y puedes cambiartelo a tu antojo. Ya simplemente por eso, ¿eso cómo se consigue? Bueno, pues tienes que irte aquí en Logros de Pandaria y conseguir poder infinito 12, perdón, y archivar en tu PJ 4200 hilos. ¿Esto qué significa? Que en tu capa tendrás que llegar a 4200 hilos. Yo tengo unos pocos más, ¿vale? Llegar a nivel 20, conseguirás esta montura que no está nada mal, que es el Augusto, el Fénix Augusto, que está curioso, ¿vale? Es exclusivo de Pandaria Remix. Otra de las monturas exclusivas de Pandaria sería la versión amarilla de Elegon, que se consigue con un logro aquí que es Valle de la Flor Eterna. También completando dos de los siguientes requisitos, pues conseguirás la montura muy fácil. Otro de los efectos súper chulos que es la corrupción del SA, este efecto en arma, que es como de sombras, grisáceo, no sé cómo decírtelo, está muy chulo, queda muy bien en diferentes armas, como fueran espadas, hachas, tal, le da un brillo bastante chulo. Para el enchant de arma necesitas este logro, ¿vale? Que es cualquiera de estos dos, pues puedes completarlo y conseguir la ilusión. Además de las monturas exclusivas, tenemos todas estas que son parte de WoW Remix, que se compran mediante la moneda que tenemos aquí, que es el bronce, ¿no? Que yo ya estoy capeado desde hace varias semanas y que vas a poder conseguirlas todas y que, bueno, están chulas, son recolores, pero lo importante es que son gratis y son más monturas para la colección, ¿no? Si eres coleccionista de monturas, seguramente hay alguna que te sorprenda más que otra, en especial. Como puede ser el SA de la ira, si nunca te había caído la montura, pues aquí, que sepas, la puedes comprar fácilmente con estas monedas que te digo aquí y tenerla por fin de una vez por todas. Así como el galeón, que si no la tenías también, pues también la puedes comprar. Si, por ejemplo, lo tuyo son los juguetes, los tabardos, pues que sepas que aquí tienes, pues, cositas, juguetes interesantes de Pandaria, que si no los tienes todos, los puedes comprar también por el bronce que te decía. Algunos son más caros, otros no, pero si vas a hacer el contenido diario y todo esto, ya tengo vídeos de cómo hacer bronce, lo vas a conseguir sí o sí. Si no lo tienes, pues vente a mil rides, yo te ayudaré exclusivamente y todo. Así que, bueno, tenemos eso, las monturas que os decía, están en el PC este, que tiene las monturitas, podéis comprarle todas las que os hagan falta y recordad que esto ya no volverá a estar, yo creo que en mucho tiempo, así que aprovechad el momento. Otra de las importantes razones por las que debéis hacerlo de WoW Remix es por el tema de las reliquias, las reliquias que estaban en ese momento, que eran las de garros y todos estos que más de uno os habréis quedado sin conseguir, yo era el primero. Y luego tener los colmillos de garros, que seguramente habréis intentado farmear muchos durante años y nunca los hayáis conseguido, ¿no? que son las sombreras, vamos a ver, de placas de garros, colmillos. Aquí están. Estos los puedes comprar también, ¿vale? Que los sepas, los puedes comprar, los puedes comprar con magos, da igual, porque lo vas a aprender para todas las clases, ya sabes. Así que los venden en este NPC y te van a pedir estos huesos, te los dan en garros, en dificultad normal, heroico y mítico, según las dificultades de menos a más, obtendrás 1, 4 y 10 huesos. Para los colmillos en cuestión necesitarás 20 huesos. Se consiguen muy rápido, créeme. Además ahora está todo muy nerfeado, si no has ido, pues lo vas a sacar en un momento, en dos días lo puedes sacar. Y si no, si todavía te cuesta y necesitas ayuda, te vuelvo a repetir que tenemos la comunidad, y yo ahí lo hago el contenido diariamente, y si hay hueco, pues te vienes, ¿sabes? Sin problema. Otra de las razones esenciales por las cuales tienes que jugar World Remix es para conseguir el sombrerito de Zen, cerveza del trueno, que es el típico que sale en el trailer, ¿no? Que es el sombrerito Pandaren, que es recompensa exclusiva del sitio este de World Remix. Así que si todavía no lo tienes, hazlo, porque es un logro muy sencillo de conseguir. Además también vas a poder conseguir espaldas, como es el mismo sombrerito, pero a la espalda. O el barril de cerveza de Chen, que está bastante chulo, o esta mochila con la gallina encima. La verdad que son efectos muy chulos de capa, y quedan vistosos en un personaje Pandaren. Siguiendo con las transfiguraciones, pues tenemos todos los transfigurables que hay en Pandaria, además de muchos más que son de recolores e historias similares que los puedes comprar todos. Todos. Además, todo lo de la banda buscador, de los heroicos... Puedes comprarlo completamente todo, que serían los conjuntos, a ver, te lo enseño por aquí. Todos estos que salen en colores diferentes, por hacer actividades del mundo, te los van a dar. Tienes esto para todas las clases, que era antes solo exclusivo de los chamanes, que requerías de que te cayera la apariencia en asedio, ¿no? ¿Recordáis? Bueno, pues tienes todos estos transfigurables, más los tiers, los vas a sacar todos, si los sacas directamente en la Raids, o, si no, comprados las apariencias por el bronce. Importante, ¿vale? Que tienes todo para conseguirlo antes de que acabe el evento. Y también, esto ya es exclusivo de Pandaria, son recolores de armas, que te caen verdes en las diferentes zonas, ya sea, pues, en Bosque de Jade, digamos, en las distintas zonas del mundo, ¿vale? Te van a caer en transfigurables exclusivos, que tienen muy bajo drop, ¿vale? Y luego también en las Raids, en la Raids del FR, por eso es importante hacerlas, porque hay recompensas únicas, ¿vale? Que son de Transfix. Y luego están las bandas normales, heroicos y mítico, ¿vale? Entonces, es difícil conseguirlo, porque en cada Bosque de LFR, te cae un verde, ¿sabes? Y eso, para conseguirlos todos, es un poco tedioso, si no vas mucho a LFR. Yo voy todos los días, para conseguir eso y más estadísticas, pero, bueno, yo os invitaría a que fuerais por eso. Estos transfigurables no aparecen aquí, en este add-on, este Wic Aura, perdón, que tengo yo aquí, que es un tracker, ¿no? Que está muy bien, y os lo voy a dejar en la descripción, por si lo queréis, ¿vale? Porque te dirá el bronce que necesitas, te falta para conseguir el resto de recompensas, y llevar un poco la cuenta, de lo que tienes completado, lo que no, etcétera, ¿vale? Además, hay un add-on, que es por el cual, os estoy hablando todo esto, de las recompensas únicas, que te lleva la cuenta, te dice lo que tienes y lo que no. Y si no lo tienes, cuando estás en raid, seguramente os habréis fijado que te llega un mensaje de alguien random, español o lo que sea, en inglés, y te dice, hola, ¿te interesa eso? Si no, ¿me lo podrías dar, por favor? es un mensaje de ese add-on, ¿vale? Es mágico, ese mensaje se puede cambiar, si no lo quieres que te lo diga en inglés, a la gente puedes cambiarlo a tu antojo, o puedes modificarlo, decir cualquier cosa, lo que quieras. Además, el add-on te permite, pues, eliminar de los NPCs, todo lo que ya tienes comprado, entonces, te deja ver, ya directamente, lo que te falta, ¿sabes? De los NPCs estos, de los juguetes, de los transfigurables, y así ves más visualmente, lo que tienes y lo que no. Este add-on se llama, Robe Rally, Robe Tally, perdón, ¿vale? Con V y con Tally, bueno, Tally, como suena, os lo dejaré en la cajita de información también, en la descripción de este vídeo. Bueno, aquí tenemos el add-on, es muy sencillo, lo hizo un señor por aquí, en Wowhead, que puso un comentario, y es una maravilla, te permite raquetear, todos los juguetes que hay por aquí, quién te los suelta, qué quest pertenece, qué logros, es un add-on muy básico, como veis, que tiene las especializaciones de druida, tal, y pues, que dice, que no filtra nada, que directamente salga todo, o sea, lo que es válido para tu clase, como no, y te dice, te marca un tick, con las armas que te faltan, o sea, que tienes, y las otras que te faltan. El tema de druida, lo tengo mucho mejor, lo tengo casi todo, veis, me faltan cosas de normal, banda normal, el FR, esto de Animus, que todavía no me ha salido, pero la mayoría, lo tengo todo archivado, para moveros en este menú, por si acaso, queréis ir para atrás, para adelante, estas cosas, es el botón derecho del ratón, ¿vale? Vais para atrás, botón izquierdo para entrar, y botón derecho para salir, y vale, para que te oculte todas las cosas, que ya tienes recolectadas, en los NPCs que te decía antes, es con este botoncito, ¿vale? Lo tienes disabled, y con esto aparece, ¿no? Tiene ahí todas las cosas, pero si le pones enable, este, pues ya no te deberían aparecer las cosas, ¿sí? Y además puedes filtrarlo, por el tema de las apariencias, le das a todo, a la pestaña todo, para que te salga, y bueno, ya por último mencionar, que hay otros logros, que son pues de título, de personaje, ¿no? Y que si eres un amante de los logros, y de los títulos, seguramente te interesen, así que, como norma, deberás conseguir este, que es cuando alcanzas el primer PJ al 70, recibirás el título de asaltante temporal, ¿vale? Luego, cuando completes todas las bandas, en la dificultad heroica, completarás Garra Eternus, que está bastante chulo, la verdad. Y luego, cuando completas la banda de asedio, de Ogrimmar, en la dificultad mítica, toda completa, desbloqueas una proeza de fuerza, que aquí no sale como logros, de Remix Pandaria, pero que se desbloquea al final, que es un logro secreto, que ya os mencionaba en TikTok, si habéis visto el TikTok, si no, pues os lo dejo por aquí, para que le echéis un ojo, que siempre comparto cosas interesantes, para tu entendimiento, y tu día a día en el huevo. Pues estaría por aquí, Proezas de Fuerza, y bandas, bandas, Remix, Mítica, Asedio de Ogrimmar, y conseguirse el título, de Echado de las Nieblas. Muy chulo, a mi parecer, muy, que muy chulo, ¿vale? Así que esto será lo que tengas que conseguir, antes de que acabe el evento, que quedan 20 días, o cuando veas el vídeo, incluso menos. Así que, señores, señoras, aprovechad el evento, si no es para hacer los logros, completar todas estas proezas de fuerza, estos logros de banda guerrera, si no es por eso, aprovecha, porque se consigue subir personajes, de forma muy fácil, y es otra opción, para la que la utiliza la mayoría de gente. Entonces, si quieres subirte un montón de alters, prepararlos para World Within, este sitio es maravilloso para hacerlo. Y si necesitas ayuda, consejos, la ayuda de mía, del resto de la comunidad, ya sabes, que la comunidad, como se entra, si no, me guispeas a mí, que estoy aquí, en Uldum, este es el PJ, y si no, cualquiera de los integrantes, de la comunidad, seguramente estará por aquí conectada, por todos lados, es de multifacciones, alianzas, hordas, aquí no tenemos barreras, así que, sois todos bienvenidos, y podéis entrar de forma muy fácil. Dicho eso, señores, dejo por aquí el vídeo, ya sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, TikTok, Instagram, tal, 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 estoy haciendo directos todos los días, en Twitch, y luego en YouTube, más o menos, no todos los días, así que seguidme en Twitch, para enteraros, y venir conmigo a las raids, si os hace falta, y nos vemos en un próximo vídeo, de WoW Remix, o en los directos, chao, chao.